y bueno pues un poquito ya voy voy a leeros un poquito pues todo unas herramientas que he escrito para para motivar durante 21 días y una de las frases que yo me he dicho durante estos tres años que me enseñó joy es todo está bien no no quiero decir que la vida todo esté bien sino es una manera a ti mismo de darte paz en los momentos en que te estás juzgando o porque no sabes por qué te están pasando las cosas en la vida que es una manera de darte paz es decir que a ti mismo todo está bien recordar también la importancia de efectos de ir arriba y hacia adelante tener notas puestas para enfocar cada mañana de amarte a ti mismo de agradecer de divertirte es muy importante divertirse porque está generando energía positiva entonces hay que encontrar hasta momentos de diversión dentro del trabajo si durante el trabajo estás muy concentrado pero para su momento y tienes una conversación divertida seguramente lo siguiente que seguirás haciendo lo harás con mucha más ilusión no entonces permitirte divertirte no hay hay sitios donde en el trabajo reírte está mal visto no pues poco a poco ir predicando todos la importancia de ser responsables y poderte reír que una cosa no quita la otra el respirar el que cada mañana puedes escoger vuestra actitud como queréis que sea vuestro día a día buscar momentos de paz el meditar el parar que sobre todo durante el día me busco muchos momentos de parar y durante la semana me busco una tarde de la semana en donde no me pongo nada que la vida decidida que es lo mejor por mí y normalmente ese día de la semana que no me pongo nada me pasan cosas maravillosas el celebrar la importancia de perdonarse a uno mismo no todos en todas las conferencias nos lo dicen llevamos todos una mochila cargada de piedras muchas de ellas heredadas de creencias de nuestros antepasados muchas generadas nosotros cuando éramos pequeños de nuestro nacimiento y todos vamos con una mochila importante es empezar a perdonarnos a nosotros mismos muchas cosas y que todo lo que perdonar a los demás no quiere decir olvidar pero sí que todo lo que vayamos soltando es hace que vayamos mucho más ligeros con la vida y que podamos conseguir con nuestra mejor energía muchas cosas mucho más maravillosas entonces perdonarnos la importancia de sonreír la importancia de juntarte con personas que saque lo mejor de ti no yo ahora tengo una suerte maravillosa que es que tengo gente con un gran poder de energía un gran poder mental me siento muy bien acompañada muy bien rodeada de gente que saque lo mejor de ti gente que que cuando cuando tú tengas un mal día que sepa ayudar y aprovecho aquí para agradecer a todos los que estáis formáis parte de mi día a día y todos los que me ayudáis estoy muy contenta y nada y agradecer merecer y bueno está así este es un punto muy importante no el aprender a merecer yo me cuenta que cada uno recibía lo que creía que se merecía no entonces estas son creencias que están en nuestro subconsciente que nosotros no controlamos y que a través de diversas terapias cada uno con la con la que sea más a gusto y yo bueno si alguien quiere le puedo decir que es que a mí me ha funcionado muy bien pero pero cambiar las creencias limitantes porque para somos lo que nosotros vibramos pero muchas veces vibramos según nuestras creencias limitantes en nuestro subconsciente que nosotros no controlamos entonces bueno ahí muchas cosas muchas terapias y muchas maneras de cambiar estas creencias limitantes de pasarlas al consciente y de darnos cuenta y bueno un poquito os quería leer un texto que a mí me inspira mucho que dice cada mañana siéntete crecer y expansionarte en todas direcciones con la sensación de que cualquier cosa puede suceder en cualquier momento estate presta a cambiar y hazlo rápidamente cuando y donde sea necesario no vaciles ni te quedes atrás adéntrate en todo lo que está sucediendo con rapidez y seguridad con confianza y fe absolutas un escrito que ha ocurrido últimamente por internet y que espero que no le sepa mal que lo lea porque me ha encantado se llama es de mirta medici psicóloga y dice no te deseo un año maravilloso donde todo sea bueno este es un pensamiento mágico infantil y utópico te deseo que te animes a mirarte y que te ames como eres que tengas el suficiente amor propio para pelear muchas batallas y la humildad para saber que hay batallas imposibles de ganar por las que no vale la pena luchar te deseo que puedas aceptar que hay realidades que son inmodificables y que hay otras que si te mueves del lugar de la queja puedes cambiar no te permitas los no puedo y no y que reconozcas los no quiero te deseo que escuches tu verdad y que la digas con plena conciencia de que es sólo tu verdad no la de otra que te expongas a lo que temes porque es porque es la única manera de vencer el miedo que aprendas a tolerar las manchas negras del otro porque tú también tienes las tuyas y eso anula la posibilidad de reclamo que no te condenes por equivocarte no eres todopoderoso que crezcas hasta donde y cuando quieras no te deseo que el 2017 te traiga felicidad que deseo que logres ser feliz sea cual sea la realidad que te toques vivir repito este escrito pone que está en las redes sociales de mirta medici muchas gracias me está porque me encantó y la lectura que he hecho antes es de un libro que yo me leo de cada mañana que a mí me encanta que no sé si lo veis es la anterior de él en calle otro libro que también he leído yo insaciables veces son las 36 leyes espirituales de la vida que son de diana copper y otra de las herramientas que ahora me acordado que a mí me han ayudado mucho en mi día a día y que fueron de mi primer curso de motivación hace tres años con mi hija es crear el mapa de los sueños y entonces lo enseño un poco es coger una cartulina y lo veis y pegar todas aquellas fotos que os transmiten y nos inspiran de lo que queréis conseguir al cabo de un año entonces la estrategia está en que todo lo que pongas en este mapa de los sueños tienes que creer que no tienes que creer que te puede pasar para que para que poco a poco te vayas enfocando y llegues a tus objetivos no entonces bueno un poco es a enfocarte a aclarirte en aquello que quieres y una vez tomas la decisión de saber lo que quieres poner toda la energía y cada mañana pues poco a poco ya la conferencia se va acabando espero que todas las herramientas os haya ya ya lo veis que son muy sencillas que son están al alcance de todos no hay nada que no sepáis que espero que lo pongáis a la práctica con muchas notas con mucha libreta y con mucha lectura por la mañana y nada a vuestra disposición pues muchas gracias a eugenia hay algunas preguntas por ejemplo agape pregunta desde españa tengo que estudiar pero no soy capaz cada vez que me pongo a ello me genera mucha ansiedad y tengo que dejarlo que me recomiendas gracias eugenia gracias mindalia bueno yo esta experiencia la he vivido con mi hija que le costaba mucho estudiar entonces lo que tienes que conseguir es que el momento de estudio sea un momento divertido yo cuando estudié de mayor la estrategia que utilice es estudiar los temas que tú estás estudiando seguramente están con vídeos de youtube yo por ejemplo la segunda guerra mundial me la estudié con vídeos de youtube buscar la manera la estrategia que tú te sientas mejor otra es estudiar moviéndote no no esté sentada parada no si no puedes estar moviéndote bailando si eres una persona muy activa y ir estudiando y repitiendo los temas si tienes alguien que te pueda ayudar a estudiar lo que va muy bien es que te hagan reír que de cada tema de cada palabra sea que es una risa entonces si te en el momento del examen te acuerdas de los chistes que has hecho con los apuntes y te es mucho más fácil y recordar que no no